Cosas de que más me arrepiento es haber herido a tanta gente. Y cuando me monto en el carro, Marcos me agarra la mano y me dice, te tengo que decir algo, Mati. Y Marcos estaba en el techo de un parqueadero en su carro y casi se tira en el carro para matarse. ¿Cómo me sentí? Del tamaño de una hormiga. Y nada, pues a lo mejor es que Dios me lo mandó para que aprendiera yo a no ser tan arrogante. ¿Cuándo te diste cuenta que beber se había convertido en un problema para ti, en una adicción? Cuando mi esposo me dijo, tú sabes qué, estás muy pesada. La vida de Cristina Saralegui está llena de muchos episodios que ella preferiría no recordar. Su hijo casi se quita la vida. Fue despedida del canal de televisión donde trabajó durante casi toda su carrera y a causa de ello, padeció de depresión. Su madre murió a causa del alcoholismo, Cristina también cayó en las garras del alcohol y además, su padre y hermano fallecieron a causa de una enfermedad degenerativa que ahora Saralegui también padece. Hoy te contamos los detalles actualizados de esta conductora de televisión, conocida a nivel mundial. Una larga trayectoria en televisión, 12 emis y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Cristina Saralegui es una de las conductoras más queridas y recordadas de toda Hispanoamérica. Su programa, El Show de Cristina, se convirtió en una cita obligada para millones de familias latinoamericanas que la sintonizaron día a día. Hola, estamos en los Estudios Universal de Hollywood, California. Les voy a presentar a dos personas. Déjame pararme cerca para poder controlar el español aquí. No solo fue reconocida por su espontaneidad frente a las cámaras, sino por su profesionalismo periodístico y su pasión por las causas sociales. En este video, te contamos qué pasó con la famosa presentadora cubano-estadounidense y por qué se dice que atravesó por un difícil momento tras ser despedida de Univision. ¿Por qué? Porque yo durante 21 años nunca falté a mi trabajo ni un solo día. Ninguna falta. Lo que sí me hace mucha falta es la gente. La gente común y corriente, una vez más, de la calle. Los que me abrazan y me dicen, Cristina, nos abandonaste. Esa gente, la gente mía. Nacida en La Habana, Cuba, migró a Estados Unidos junto con su familia. Continuó sus estudios secundarios en Miami y luego asistió a la Universidad de Miami en 1966. Tras una larga trayectoria como editora de revistas, su vida tomaría un rumbo artístico en 1989, fecha en la que debutó como presentadora y productora ejecutiva del mencionado espacio. Sus interesantes conversaciones con figuras conocidas del medio artístico, deportistas, literatos y otros personajes, así como su valentía para hablar sobre temas controversiales para la época, la llevaron a ser considerada como la Oprah Winfrey Latina. No han habido tantos chismes en torno a una persona como han habido en torno a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que inspiras tanto salero, hija? No sé, no sé qué tengo. Fuiste tú. ¿Qué se siente? A ver, cuando tú ves cómo ha cambiado el giro de la televisión, ¿qué se siente? Mira, Lili, la verdad, porque aquí nada más que vamos a hablar la verdad. La televisión para las mujeres era muy difícil, porque poder hacer una carrera de veintipico de años en televisión, con toda la ropa puesta, era casi imposible. Sin embargo, en el 2010, luego de más de dos décadas en el mismo programa, fue despedida de la conocida casa televisora. Luego de dejar Univisión, Cristina Saralegui fue contratada por la competencia Telemundo. En dicha emisora, también estuvo al mando de un programa de corte talk show que se llamó Palante con Cristina. El nombre del show surge de un lema que yo siempre he dicho en mis programas desde sus comienzos, que dice Palante y Palante, Palante con Cristina, Palante con mi gente. Ya tengo nueva casa. Telemundo. Sin embargo, este no tuvo el éxito esperado y fue cancelado casi un año después. Me deprimí espantosamente, porque yo estoy trabajando desde que tengo 17 años. Extraño mucho, mucho tener cosas que hacer todo el tiempo, dijo sobre su inesperada salida de Univisión a People en Español. Durante muchos años, la conductora pensó que sería el público de Univisión el que decidiría su retiro. Yo nunca hago nada que no me gustaría que me hicieran a mí. Yo no solamente soy periodista, yo soy una celebridad, ¿ok? Yo soy famosa. Pero tras 21 años en el aire, reconoce que estaba equivocada. Yo solía decir, voy a estar aquí hasta que me fastidie o hasta que ustedes se aburran de mí. Pero que boba fui, la televisión no la programa el público, sino los ejecutivos, las compañías, sobre todo los anunciantes, reconoció la presentadora cubanoamericana, Cristina Saralegui. En rigor, el índice de audiencia de su programa se encontraba en buen estado, porque medía más de 19 puntos. Sin embargo, Saralegui fue citada a una reunión junto con los directivos de Univisión Networks, a quienes solo había visto dos veces en fiestas sociales. Me preguntaron, ¿hasta dónde quieres llevar el programa, porque ya llevamos 21 años en esto? ¿Qué te parece si lo dejas, ahora que está con los puntos altos? Y le dije a Conde, tú me estás votando, recordó. Entre los motivos para la cancelación del programa, se mencionó la edad de la presentadora. Puede que no solo sea por vieja, sino también por bocona, y en especial, por haber tenido el control creativo absoluto de mi programa, que ha sido una patada en el estómago a todos los programadores con los cuales me ha tocado trabajar, agregó Cristina. Además, dijo que nunca tuvo intención de hacer un reclamo legal contra Univisión. Tras alejarse de las pantallas, viviría difíciles momentos y pérdidas, lo cual compartió en diversos programas de espectáculos. Y yo le dije, ¿qué? Yo no me había dado cuenta que mi hijo estaba tan deprimido, que le pasó algo. Nunca me sentí culpable, no pienso que tiene nada que ver conmigo, porque cuando le diagnosticaron la bipolaridad, la tenía, pero malísima. Y en mi familia hay más gente bipolar y es hereditario. Uno de los eventos que más la marcó fue la muerte de su hermano, Iñaki Saralegui, quien era su asistente personal y una persona muy cercana a ella. También habló sus problemas con el alcohol luego de enterarse de la bipolaridad de su hijo. Beber alcohol, que no pienso que es malo, pienso que es divertidísimo, y así me pasé 10 años. Entonces le metí durísimo el alcohol porque es que no sabía cómo anestesiarme. La presentadora reveló que su hijo John Marcos pensó en quitarse la vida. Según Saralegui, el joven estaba en su carro en el quinto piso de un estacionamiento y sintió deseos de tirarse. Pero, según Cristina, el mismo John Marcos decidió conducir hacia un hospital y allí se ingresó en la unidad psiquiátrica. Cristina contó que acompañó a su hijo al psiquiatra después de que descubriera que se cortaba. Empecé a ir a ese psiquiatra con mi hijo para aprender juntos y así le salvé la vida. Casi ningún latino entiende lo que es una enfermedad mental, asegura Cristina. Si es por dentro la procesión, ningún latino quiere ir a un psiquiatra porque le van a decir que está loco. Cristina busca que la gente entienda que se trata de una enfermedad tratable y no de un estigma. Quiero que todos los que tienen este problema, háganme caso y hablen con sus familiares. Eso se cura. Porque tu hijo está enfermo. Y ahí se pasó dos años. Yo pensé que me iba a morir. Yo tenía tanto dolor en el pecho, tanto dolor, que yo le decía a Marco, Marco me duele el corazón. Yo creo que me va a dar un infarto. Y Marco me decía, no mami, no es que te duele el corazón, es que estás tan triste. Y entonces ahí lo que me pasó, lo que como yo hice, es que yo empecé a tomar. ¿Por qué decidiste ahora contarle a todo el mundo que tu hijo llama Marco es bipolar? Cristina contó que su hijo ahora está en mejor condición, toma menos medicamentos y ya puede conducir el auto. Cristina se ha mantenido fuera de los reflectores y actualmente se dedica a escribir sus memorias y experiencias. Vive una vida tranquila junto con su esposo e hijos en Miami. Y aunque aseguró en una entrevista que se encuentra cómoda con su nueva vida, aún mantiene la esperanza de volver a la televisión. En una reciente conversación con People en Español, reveló que ha recibido algunas propuestas para volver a la televisión. No obstante, decidió declinarlas. Me gustaría más hacer un especial de vez en cuando, no quiero hacer lo que ya hice. Ya después de que eres el número uno, ¿qué más vas a hacer? expresó a la referida publicación. Como es normal a sus 73 años, Cristina Saralegui ya experimenta algunos malestares propios de la edad. Algún tiempo atrás fue diagnosticada con artritis y ataxia, un mal que afecta al sistema nervioso y que se caracteriza por la falta de coordinación, manifestándose como temblor de partes del cuerpo durante la realización de movimientos voluntarios, como dificultad para realizar movimientos precisos o como dificultad para mantener el equilibrio. La ataxia suele ser el resultado de un daño en la parte del cerebro, que controla la coordinación muscular o sus conexiones. Hay muchas afecciones que pueden causar ataxia, entre las que se incluyen el abuso de alcohol, los tumores, la degeneración cerebral, la esclerosis múltiple, determinados medicamentos y trastornos genéticos. El tratamiento de la ataxia depende de la causa. Los dispositivos adaptativos, como los andadores o los bastones, podrían ayudar a conservar la independencia. La fisioterapia, la terapia ocupacional, la terapia del habla y el ejercicio aeróbico regular también pueden ayudar. Aunque en la actualidad Cristina Saralegui solo se deja ver a través de redes sociales, la presentadora cubana sigue siendo un referente en la comunidad hispana. Su gran éxito durante la década de los 90 le valió el sobrenombre de La Opera Latina, comparándola con una de las mejores conductoras en el mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios.